Estamos llegando a Dollar Tree, vamos a ver si han traído cositas nuevas y les voy a grabar. Vengo con mi muñequita, en la entrada hay unas almohaditas chiquitas y aquí están no te has con bello, está bonita esta, hay azulita, aquí tengo unas rositas y aquí están unos llaveritos y unas panetuflas, están unas libretas de piña y unos estiques de piña. Y estos son los estiques, y aquí están las cosas del día de Pascua, estas bolsitas están bonitas. Esa pared llena de huevitos y aquí hay más. Estos están como chistos, de forma de colegio. Y también hay de zanahorias. canastas. Estos están bonitos también. Y aquí hay otras florecitas. Están en ese color. ¿Listo? Ups, I break the head over. Y en este color. Están bonitos. Miren estos washi, son nuevos, no los había yo visto, son muy bonitos. Tiene diseño de estrellitas y de corazoncitos. ¿Puedo ver? No sé si hayan más. Sí, miren, vuelven. A ver. Oh, yeah. O si acá hay más, miren. Ah, también hay esta. I love this one. Me gusta más el primero, vamos a ver si hay otros diferentes. No. Hay stickers. Toda esta pared es como de stickers. Pero yo me gusta la pineapple one. ¿Te gusta la piña? Mira. Aquí está un libro de stickers de las princesas. Esta de Mickey Mouse y de esta piña. Que ese ya lo tengo, se los mostré en un video. Están muy bonitos los stickers de ese libro. Vamos a ver este. Y este es el de Mickey Mouse. Está bonito el de Mickey Mouse. A mí me gusta mucho Mickey Mouse. Luego también están estos stickers que tú puedes colorear. Y está de la mini. Y creo que tienen de ese muñequillo. Ah, y de Mickey Mouse y Goofy. Estos se me hicieron bonitos. Estos también me gustan. Como las pestañitas. hay de sirenitas. Hay de sirenitas. Creo que son todos los que hay. Ah, y también están estos. Estos están bonitos. Están bonitos estos Y estos de aquí son sets de una libretita Y sticky notes Y a ver Como que aquí atrasito vi uno Está muy bonita La libretita y con sticky notes Y también está en cupcake Y este es el último diseño Estos de aquí se me hacen bien bonitos Me recuerdan a mi mamá Porque a ella le gustan mucho sus plantas Y todas estas cositas Están muy bonitos Miren aquí está otro paquete De washi tips chiquitos Está muy bonito este De este lado tienen un montón de libros Para hacer actividades Y también para colorear Y aquí tienen unos colores de Mickey Mouse Miren que bonitos Yo me compré unos Pero estos no fueron Pero se me hacen bien bonitos Miren No sé que tan colorean Pero están muy bonitos De Mickey Mouse Y aquí están unos de carrito Pero ya se rompieron Miren están quebrados ¿Puedo ver? Y aquí están unas cajitas Miren que bonita está esta Y a ver A verlo mi amor Para ver como se mira por dentro Oh oh Y tiene un librita de colorear Con colores Está bonito eso mamá Álselo que se caiga Y lo tienen en Mickey Mouse también Ahí están los otros diseños Y aquí está el de Mickey Mouse De tola Y por un dólar está bien barato No sabe que más hay este lado Y también sacaron marcadores De la Minnie Mouse Y de esa muñequita Que no sé No la conozco la verdad También hay de princesas Creo A ver Aquí están los marcadores De princesas Miren Están bonitos No sé qué tal Pinten Pero se miran bonitos Por bueno Y estos de acá Son tapes Ya se los mostré En un video también En forma de donita Están muy bonitos Aquí hay unas libretitas Y hay plumas de flamingos Muy bonitas también Y estas libretitas son nuevas Yo creo porque no las he visto Estos diseños Esta de acá De flores Está muy bonita Vista esta otra también No sé Y también está Este otro diseño Y veo que vienen Sus plumitas Vienen tres En el paquete Estos libretitas De aquí Están bonitas también Y vienen con Diferentes trases Me gustan Están muy bonitas Vamos a ver Cómo se miran Por dentro Así están Por dentro Ya la mostré Para guardar los lápices Los puedes poner En tu carpeta Está en este color Y en rosita O bien Está transparente Esta está Y aquí está La rosita Y veo con una mirada Ahí está Ay, y estas también Es como arcuiris Pero es más grande Está bonita ¿Esa no te gusta? ¿Sabe? Sí Y está en este diseño También Oh ¿Combina? Sí Está cute Mamá Yo me compré La vez pasada Unos de estos Son vasitos Pero vienen Como un paper clips Están bien bonitos Mira, está en rosita En morado Y en amarillo Yo me llevé El vasito La vez pasada ¿Cuál mamá? ¿Lo viste? Sí Y aquí hay Sticky notes Pero creo que nada más Hay de un diseño O no Está este diseño Y este otro diseño Miren esta libretita Qué bonita De las muñequitas bailarinas Y luego está esta ¿No te gustó esta? De animalitos De granca Y también está Esta libretita De animalitos Y no sé ¿Qué más hay? Oh, a rocket ship Esta rosita Con morado Y esta de aquí Están muy bonitas Para los niños ¿Dónde está? Oh, está Creo que está Oh, I like this one Está esta ¿De qué? ¿Es como un caballo? No, mamá Se parece como un cartel Pero no es un cartel Yo me gustó De los animalitos Para ti ¿Cuál te gustó? ¿Esa? Uh-huh O esta ¿Se ve como yo Me gusta De los animales Está cute Esta fue Esta fue mi favorita Está muy bonita Se me hizo como Muy chistosita Mami Mami ¿Pero quieres A trabajar A la farmer? Yeah Sí Y aquí están Otras libretitas De tapadura También están En ese color Los libretitas Pequeñas Vienen con una Pluma chiquita Este diseño Está bien bonito Y también Tienen estos Otros diseños Se me hizo Muy bonito Y este De acá Y aquí están Unas también Libretitas De piñones Con sus lentes Y se abren En sus lentes Este libro Que me encontré Que está bien bonito Me hace recordar Cuando era una niña Porque me gustaban Mucho Sus stickers De ella Están muy bonitos Ay Sus stickers Recuerdo que En Walmart Los vendían Mucho Esta marca Porque mi mamá Me compraba Sus libretas Sus stickers Luego tenían Como una cajita De tarjetas Así también Miren estas bolsitas Que bonitas Están aquí En Dollar Tree Está esta rosita Que tiene la piñita Y también Tienen Una azul Con blanco Que tiene una Flamingo Están muy bonita Están muy bonita También tienen Estas aquí Esta me gustó Está muy bonita También está Esta bolsita Con piña Sandía Kiwi Fresas Y este Y este Este es el último Diseño Están muy bonita Esta bolsita También Y aquí tienen Algunas piñitas Que bonitas A ver Están bonitas Para decoración Y aquí Algunas luces Algunas luces De flamingo Y de palmas Y aquí Tienen Algunos platos De piña En verde Más decoraciones Sacaron Muchas cositas Nuevas Miren Que bonito Ese Tiene Piñas También Este de acá Me gusta Estos son muy bonitos Mucho Mamas Ok Mamas Grandma dijo Que compraron Estos Verdad Niña Mira Soy Y aquí Hay unos Mini flamingos Chiquititos También De decoración ¿Cómo se paran? A ver Miren Que bonitos ¿Te gusta Esa Tiene Mami? Yeah I want to Buy Y también Quedado Como una Bola Miren Que bonitos Vasos Estos Aquí Con su Popote Me gusta La combinación De colores Y acá Hay más Esos trapos Están bien Bonitos Mami También Que bonitos Están viendo Estas bolsitas Muy bonitas Que vienen Con tarjetas Hoja Y sobres Están Morado Están Rosita Y En Verde Están Muy bonitas Creo que Me voy a agarrar Una o dos Y bueno Ahora sí Les voy a mostrar Las cositas Que he comprado En la tienda De Dollar Tree Pero antes De empezar Quiero decirles Que no compré Todo esto El día Que les grabé De hecho Cuando grabé En la tienda Ya tiene como Un mes Así que Todo lo que van a ver Son de diferentes Viajes Que he hecho A Dollar Tree Pero bueno Voy a empezar Mostrándoles Estos sobrecitos Compré Cuatro Compré En morado Y dos Rositas Cuando los miré Se me hicieron Súper bonitos Y casi más Más los compré Por los sobres Estos Miren Que bonito Está este sobre Y normalmente Lo que yo hago Es a guardar Mis tie cats Dentro de estos Dentro del sobre Viene Papelito Para escribir Una carta Vienen sobres Y dos tarjetas Todo eso Por un dólar Se me hizo Súper barato Así que Por eso Agarré Varios paquetitos También agarré Este de acá Que igual El sobre Es rosita Pero Las tarjetitas Es de arcoiris Y el papel Es de unicornio Lo voy a sacar Para mostrárselos Aquí está El sobre Aquí están Las tarjetitas Y estos sobres Que son rositas Y aquí está El papel Está muy bonito También agarré Este verde Y aquí está Lo que tiene dentro Está súper Pero súper bonito El sobre Aquí está El papel Que viene Dentro Los sobres Y dos tarjetitas Este es el último Que agarré Y en verdad No me gustaron Mucho Las tarjetitas Pero Casi casi Nada más Lo agarré Por el sobre Morado Porque estaba Súper bonito Y aquí está El sobre Está súper Bonito Aquí está El papel Me encantó La combinación De colores En estos sobres Miren Qué bonitos Están Y aquí están Las dos tarjetitas También me compré Esta bolsita Está súper Bonita Y la compré Para guardar Unas plumas O lápices Y por un dólar Pues no la podía Dejar También agarré Este plato De piñas Y se me hizo Bien bonito Tenían diferentes Colores Pero a mí A mí me encantó Más el rosita Miren qué bonito Está También me compré Este paquete De recortes Que están Súper grandotes Pero lo que Planeo hacer Es convertirlos En separadores Para mi carpeta Grande Están bien bonitos Están bien bonitos Aquí está el primero Miren Y están Bastante grandes Mira aquí está Mi mano Están bastante Grandes Así que Los planeo hacer Los planeo hacer En separadores Para mi carpeta Aquí está Otro Están bien bonitos Aquí está este Viene una fresa Viene una fresa Y un pedazo De sandía Se me hicieron Muy bonitas Así que me las Traje También También agarré Este Que es un sticker Grande Para la pared Se me hizo Bien bonito Ahí está El dibujito De cómo se va a ver Cuando lo junte Me encantó Así que agarré Este Y también tenían Uno de unicornio Pero me gustó Más este Miren qué preciosos Están estos Me agarré Estos dos Se me hicieron Súper bonitos Me encantó La piña Y a un dólar Estaban bien baratos Así que me agarré Estos dos También tenían Unos de pestañas Así que me traje Este Tenían creo que Tres diferentes diseños Pero yo solamente Me gustó este Se me hizo muy bonito Se me hace muy parecido Como a los que tienen En Hobby Lobby Y si no me equivoco En Hobby Lobby Están como a 6 dólares Si no estoy equivocada Así que por un dólar No está nada mal También me agarré Esta plumita Que se me hizo muy bonita Me gustó mucho La combinación De colores Y esta es su punta Compré Estas dos Libretitas Que me llamaron La atención No me gustó mucho Sus portadas Pero me llamó La atención Por lo que tienen dentro Así es como se mira De lado Pero me gustó mucho Por dentro Como está Está muy bonita Miren Y la de piñas Es similar Pero con diferentes Este dibujitos Así que me agarré Esas dos Y lo último Y lo último Que compré En Dollar Tree Son estos libros Que los compré Para mi niña Para aprendizaje Compré Cinco En total Así que si tienen Pequeñitos Dollar Tree Tiene muchos libros De actividades Para hacer con los niños Y están muy bonitos También por dentro Les voy a enseñar uno Como este Que es de sumas Y restas Y así es como Está por dentro Y es bien fácil Para enseñarles A los niños Y bueno Hemos llegado Al final De este video Espero que les haya gustado Si si les gustó Y no se han suscrito No olviden Suscribirse Y nos vemos Hasta la próxima Bye